María, preciosa, ¿cuándo viniste? Vine al mercado con mi tía. ¿Y tu tata? Se fue a la costa a comprar. Dijo que se acabó el remedio para mi otro hermanito. Dale dos cucharadas cada cuatro horas. Dos cucharas. Cucharadas, niña. Las cucharas no se comen. ¿Qué más dice tu tata? Dice que te manda saludos. Y mi nana también. ¿Y vos no me mandas saludos? Qué linda te ves cuando te reís. Y cuando no te reís, también te ves linda. Y cuando estás dormida también. Está mentirosa tu boca. ¿Crees que me hinque y te jure que lo que te digo es verdad? Además, vos sabes perfectamente que sos linda porque te has visto en el agua. Yo no sé. Lo sabes, ¿verdad? Ya nos vamos. María, quiero verte otra vez. Te lo ruego. Te lo ruego.